Música 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 Muy bien Música ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Sebastián! Muy bien! Muy bien, muy bien muy bien muy bien Anglo ¡Viva! Camina, camina 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 Relájate Relájate. Tranquilo. Muy bien Sebastián. Tienes el control. Muy bien. Has controlado tu miedo. Es muy importante. Vamos. Sigue avanzando. Vamos. Vamos. Sigue avanzando. Vamos. Dos pies juntos. Vamos. Sigue avanzando. Camina. Camina en la pared. Camina en la pared. Vamos. Libera. Libera la mano derecha. Liberando. Avanzando. Vamos. Siempre con control. Vamos. Vamos. Tu puedes. Muy bien. Muy bien. Sigue avanzando. Oh. Sigue avanzando. Ven. Ya hice. Ya. Mira. Ya. Ah. Vamos Sebastián. Tu puedes. Muy bien Sebastián. Espera. Espera. Mantenga ahí. Espera. Vamos Sebastián. Muy bien Sebastián. Muy bien Sebastián. Muy bien Sebastián. Mirada atrás. Mirada atrás. Tienes el control. Muy bien. Ya lo necesitas de altura. Muy bien. Muy bien. Sigue avanzando. Más rápido. Avanza. Avanza más rápido. Avanza más rápido. Más rápido. Avanza. Más rápido. Tienes el control. Muy bien. Muy bien. Tranquilo. 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 Ahí. Eso es la manera correcta. ¿Ves? Estás controlando. ¿Ves? Muy bien. Estás controlando. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Aliviado. ¿Antes qué tenías? ¿A qué? ¿A tu ahora? Más tranquilo. Más tranquilo. Más hopefully. Más aunque sea. Huye. Huye. Eso. Avanza ahí. Avanza ahí. Eso, eso, mirando siempre a la derecha, mirando siempre, mirando siempre, mirando, mirando siempre, ahí frente, venga ahí, mira atrás, ahí frente, mira atrás, muy bien, sigue avanzando, ese es el control, muy bien. Muy bien, sigue avanzando, siempre mirando, cruzando, saltando, saltando, vamos, tienes el control, mano derecha, tienes el control, izquierda y vete la guía nada más, vamos, sigue avanzando, muy bien. Controlando siempre, frena, controlando siempre, muy bien, muy bien, señora Blanca, muy bien, ya, muy bien. Suelta el brazo izquierdo, muy bien, muy bien, acá está la seguridad. Sí, miedo, muy bien, muy bien, muy bien, control del miedo, muy bien. Vamos, Blanca, tú puedes, vamos, vamos, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, eso. Ya. 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 Vamos, Robina. Vamos, Robina. Muy bien, muy bien. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!